En diciembre se reúnen a las 5 de la mañana para visitar el primer pesebre en la casa de la señora María Rosario Paredes Padilla quien fue conocida como la señora Elisa. Ellos lanzan un barrancho y comienzan a cantar cerca de las 6.30 entre las viviendas del sector del cerro y buscar acercar a la gente, a los militares, a bajarlo hasta la plaza Bolívar. A la hora más tarde se reúnen pequeños grupos para visitar los pesebres. En algunos ranchos, como ellos llaman, les preparan el desayuno. En el primer día de enero baja toda la agrupación en una forma ordenada. Su uniforme es aquí, líquid, líquid, color beige. Sus instrumentos son el violín, el 4...